La mayoría de las personas le tememos a los cambios, porque cuando menos lo esperas, los cambios llegan hasta tu puerta. Soy tu vecino, Diego. Begoña, mucho gusto. ¡Fuerza! ¡Te quiero presentar a mi vecina! ¿Cambio? ¿Soy yo? No, son solo vosotros. Y dime, Puebla, ¿te gusta, Diego? ¿Qué te pasa? Que no soporto a la tipa esta. ¿No tienes idea de cuánto te quiero? ¿Eres como mi hermana? ¿Qué te pasa?